Mirando correr el río Le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho Para ganarle a mis sueños Y sobre la arena fresca La cabeza dibujé De una pasión imposible Que me escribía de Santa Fe Una noche correntina De aquellas que no se igualan Estaba la costanera Conversando con el agua El héroe estaba fundiendo Sobre el río su calor Y junto al perfil querido Puse mi venda de perseador Mira que cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podré hacerte feliz Olvidarme te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Besa la playa y se va Que sin detener su marcha Mucha vez a la playa y se va Una noche correntina De aquellas que no se igualan Estaba la costanera Estaba la costanera Estaba la costanera Conversando con el agua Que sin detener su marcha Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Besa la playa y se va Que sin detener su marcha Besa la playa y se va 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 Besa la playa y se va